No puedo creer que haya encontrado esto. Esto me está dando miedo. Voy a marcar otro, man. Que se joda. Hoy es aquí para hacer esto, vamos a hacerlo. ¡Oh, mi pato! ¿Qué pasa aquí? Ahí se escucha algo. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo episodio más. Yo soy Bruce Jay, el cazafantasmas. Y hoy me encuentro aquí en la ciudad de Nueva York. Donde voy a estar jugando Random Naurica. Pero no voy a estar jugando Random Naurica desde un auto. No, no, no. Voy a estar caminando aquí en la ciudad de Nueva York. En especial voy a estar jugando en lo que es Central Park. Así que los que conocen en lo que es el parque central. Ese lugar es gigantísimo. Y también ha ocurrido... Muchísimas cosas ocurren ahí en Central Park. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Deja que haré ese like. Y cuando ustedes vean algo, por favor, dejen su comentario. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Como en Instagram, Facebook y Twitter. Buscándome como BruceJayTV. Otra cosa muy, muy importante. Si quieres comprar mercancía del cazafantasmas. Solamente tienes que entrar a este link que está aquí. BruceJayTV.com Ahí puedes encontrar la mercancía oficial del cazafantasmas. Ahora no los hago esperar más. Y empecemos esto. Así que voy a tener que caminar al Central Park. Jugarlo dentro del parque central. Para ver entonces... Si puedo conseguir algún... Algún punto de referencia. Dímelo, papi. ¡Epa! ¡Es papi, papi! ¡Eso, eh! Vamos a cruzar aquí. Estamos llegando ya a parte del Central Park. ¿Ven? Bueno, vamos a subir. Vamos a subir por ahí. Hay gente que se ha perdido aquí. Aunque ustedes no lo crean. Bueno, gente. Estoy generando ya aquí un punto randonáutica. Vamos a ver qué tal nos va. Y la intención va a ser objeto perdido. En 600 feet, turn left onto East 98th Street. Gustav, El Levy Place. Y ahí en esa dirección. Estoy viendo unos caminitos por aquí que me pueden llevar allá. Caminitos extraños. Donde tú no quieres meterte de noche. Ok. En 300 feet, llegas a tu destino. Ok. Ok, vamos bien. Vamos bien. Shoot. You've arrived. ¿Dónde? No sabía que bajaba agua por aquí. Hay un río. Wow. Qué cosa hermosa. Miren lo que es eso. Aquí en el medio del parque. Wow. Miren esto, gente. Miren eso. Yo le digo la verdad. Yo nunca, 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 nunca había venido aquí. Nunca. Wow. Qué hermoso. La realidad es que yo nunca había venido aquí. Guau, eso es hermoso. Esta vez va a ser... Brujería. Brujería. Sí está en construcción. Uh, no. Vamos allá. Vamos allá. Este lugar no está en un lugar cerrado. Y de hecho, hasta en unas piedras. Algo me llamó la atención aquí. No puedo dejarlo de ver. Miren. Qué carajo. Miren todos esos hongos. Miren todos esos hongos. Dice que está para la izquierda. O sea, que está cerca de unas de estas piedras. Llegamos al lugar. Dice que está a mi izquierda, ¿verdad? Que sería ya esta piedra que está aquí. Sí. La piedra. Vamos a subir por la piedra a ver. Tengo que buscar por esta área de la piedra. Veo algo ahí. Veo un paño de colores. Esto es un esport aquí. Para echar... Para echar una brujería. En muchos casos que muchas personas no tienen para pagar un motel. Me buscan spots aquí para pasarla bien en Central Park. Si ustedes ven algo, comenten, ¿sí? ¿Qué pudiese ser? Todavía no he visto nada. Y él... Recuerden... Que la intención es brujería. ¿Ok? Vamos a ver. Entre los arbustos aquí. Nada. Ahí hay algo extraño. Dejen su comentario que ustedes opinan. No quiero tocarlo. Así que voy a subir por acá. Hay una media. Hay una media ahí. No sé si es una brujería o qué. No veo nada. Si no, voy a tener que ir a... Escanear allá. Si ustedes ven algo, como dije, comenten, por favor. Definitivamente... Nada aquí en esta piedra. Vamos a buscar abajo. Ah, dice... Ah, dice... Che... No sé qué diantre dice ahí. Ah, dice... Ah, dice... De verdad que no puedo creer Que no encuentre nada Y esa bolsa blanca Que no es nada Ya yo he tenido experiencia Con bolsas y cajas ¿Ok? Si ustedes vieron el episodio Yo jugando randonautica Que fui a tener a un cementerio En Argentina Abandonado Y al frente del cementerio Había una caja Dentro de esa caja Había un pollo Muerto ¿Y esto qué es? Un shout out a esos empleados que trabajan aquí en Central Park Siempre están recogiendo estas cosas de verdad Aquí Esto es una de las ciudades donde más brujería hacen Y es tan gracioso que no he encontrado nada Aquí en Central Park Increíble de verdad Increíble Esto tiene que ser Un Post No tengo suficiente tokens Para jugar Bueno gente Así que este video lo voy a tener que terminar Mañana No queda de otro Que terminarlo mañana Porque no tengo suficiente Puntos Bueno gente Este es día 2 Hoy vamos a intentarlo de nuevo Randonautica Otra vez en el parque Espero que esta vez tenga suerte Ayer estuve que detenerme Porque no tenía suficiente crédito En cuestión de verdad De las monedas O lo que sea que te da Randonautica O los créditos que te da Así esta vez Me asegure de tener bastante Me está llevando al mismo lugar Quiero que ustedes vean Me está llevando al mismo lugar Así que Me trajo hasta acá Busqué todo esto ayer Todo esto Todo esto lo busqué ayer Todavía está la botellita esa Lo que yo no me explico Es por qué me trajo para acá de nuevo No hay nada Es por qué me trajo para acá de nuevo Son como que algo Del hospital o algo así What the hell Es raro Ok Ok Pero los árboles no veo nada Acá no veo nada Acá no veo nada En la media Arena No hay nada 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 Aunque es aquello que hay allá Ahí hay algo anaranjado No hay nada Ok Esto es lo que pasa Cuando tú juegas randonautica Tienes que buscar y buscar No quedarte solamente En ese punto Sino tienes que buscar alrededor Por lo menos 100 pies alrededor Oh Miren esto Ok Y eso Eso no estaba ayer ahí Que yo recuerdo Abajo hay otra cosa más ¿Qué es esto? Puede ser basura La gente tira Eso no parece Una lata Tiene un clavo Que no está saliendo What the hell Ok Tiene un clavo Y si más no recuerdo Aquí Eh Verdad Este La intención ayer fue brujería Y me trajo hasta acá Ahora empecé la aplicación Y sinceramente Ni puse la intención Cual era Y Pero me trajo hasta acá Otra vez Tiene un clavo Vamos a ver Yo traje Yo traje guantes Por si acaso Así que No me traje No me traje Vamos a ver Gente, lo tengo aquí Vamos a ver Tengo miedo Tiene clavos esta joyera Wow Miren esto Muñeta Ok Eso es como un ídolo o algo No sé qué es eso blanco que hay allá Creo que lo que voy a estar a punto de hacer es muy estúpido Pero lo voy a hacer, lo voy a sacar de la bolsa Ay Dios Miren esto gente Qué carajo ¿Por qué tendrá clavos? Si ustedes saben algo así, dejen sus comentarios allí debajo por favor Ok Siento un calentón encima, madre Y una vela Ok No sé si agarrarlo y llevármelo Pero esto está super weird Nunca había visto algo así Vamos a echarlo aquí dentro Que se duda me lo voy a llevar Nunca había visto algo así Oh Dios Si ustedes saben lo que podría hacer esto Por favor dejen su comentario allí debajo Yo he andado por los parques en Nueva York y nunca había visto algo así como esto No sé qué tan mal puede ser Por favor dejen su comentario allí debajo Si usted conoce lo que es eso Bueno gente Me llevé Me llevé eso Espero que no esté cometiendo una estupidez Pero qué raro Que ayer yo vine acá No había nada Nada Y ahora pongo el random náutica y me tira hasta acá Aquí me dice Me generó un punto que estoy a 3 minutos Como con área volcosa Quiere decir que es un camino que vas hacia allá Ok También me falta un minuto más para llegar al lugar Tendría que doblar a mi derecha Me está dando miedo por qué Miedo no Pero miren esto Qué carajo Oh Uh Your destination is on the right Ok Eso básicamente Dice que está aquí dentro Ok Por alguna razón está aquí dentro Lo que es Así que no me esperaba llegar acá Me trajo hasta acá Y de hecho La intención La intención Siempre fue tesoro Ok Esa fue la intención Podría encontrar aquí como No puedo creer Que no haya sido aquí Y no puede entrar Aunque ¿Quién dijo que no? Tiene que abrir algún lado por donde entrar aquí No, ya Si No Espino No No Estoy Empezando la intención es tesoro Dios santo donde hay esto perdido y así Creo que estoy muy contento. ¡S***! ok de verdad no tengo idea que pudiese ser no sé cómo llega aquí aunque sí sé que hay muchos mosquitos veo personas que están pasando por allá hacia abajo un tesoro esta piedra está cool no sé si esto podría ser un tesoro pero un tesoro podría ser ese calzoncillo que dejaron ahí y veo nada 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 qué es eso que hay allá abajo parece que es mierda no sé es raro aquí hay ropa allá creo que no sé el casa fantasmas el casa fantasmas sí gracias 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 agradezco agradezco me voy a mirar ¡Oh! ¡Look at this! Oh What the Yeah 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 Well Back in the days This used to be From around 86th street It used to be a cemetery Probably All this area used to be like a Indian cemetery Probably Plus you had the water close So it could be an Indian cemetery Yeah 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 A lot of goes on here man Yeah I mean like If you go a little bit like Towards 100th street It used to be African American cemetery too Yeah Oh thanks man So Here I found this note Let's go out of the area I'll see you bro Take care Thanks man vivo Vamo' a ver Vamo' a ver Pueden encontrar aquí Podría ser esto un tesoro OK Encontré esta puta que dice hello Tenía esto No había más nada en el área Así que Esto cada vez se pone más crazy Se escucha a alguien por ahí también Los moquitos me están comiendo Voy a salir de aquí Pero esto, esto es una locura gente No puedo creer que haya encontrado esto Esto me tiene mal Básicamente dice Hola Bueno aquí me siento un poco más seguro Hay mucha gente transitando Corriendo, haciendo ejercicio Hay mucho movimiento Voy a marcar otro La intención Para este va a ser crimen Ok Esa va a ser la intención para este Crimen Estoy llegando al punto Dice que queda a la izquierda Ok Dice que Dice que me queda a la izquierda Pero como yo le digo Pudiese ser allá Pudiese ser acá Vamos a ver si encontramos algo Área Por lo menos no estoy viendo nada No veo nada por ahora Si ustedes ven algo Escriban su comentario allí debajo Ok Es muy importante Pero ya estoy aquí Y no veo nada Y que puede ser en toda esta área En toda esta área Incluyendo allá también A ver si veo algo Miren esta piedra Por lo menos Aquí no veo nada Aquí no veo nada Ahí en aquellos árboles Tampoco encontré nada Aquí vamos a ver Acá tampoco Siempre hay que buscar Por todos lados Gente Vamos a ver Vamos a ver No No encuentro nada todavía Vamos a ver En las piedras Ahorita pues Había algo en las piedras Eso es un papel Lo que hay ahí Algo que esté fuera De lo normal Recuerden Eso básicamente Eso básicamente Estamos hablando De un crimen Crimen Esa es la intención Algo de Crimen Escena de crimen No sé Algo que tenga que ver Con eso Nada No creo que Una bellota Sea un Sena de crimen Oh Ese rotito Ahí está raro Siempre hay que buscar Siempre hay que buscarlo Cuando ustedes menos Se lo imaginan Ahí está O ahí hay algo No hay nada 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 No hay nada Ahí hay algo No 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 hay nada Todavía no hay suerte En ese árbol No hay nada Solamente piedra Un hongo Grandísimo Oh Miren Ok Es un papel What the Llega hasta acá Sé quién eres Qué carajo Ok Ya esto es raro Esta es la segunda nota Y no me está gustando Pum Esto Ay esto me está dando miedo Qué casualidad son estas Esta es la segunda nota Que encuentro aquí En este parque Haciendo Mientras ayer No encontramos Aunque se me acabaron Los créditos Ahora lo puse Es ilimitados No entiendo Un carajo Cómo es posible Que en aquel árbol En ese Y después En un huequito Nada Vaya sin parque Voy a marcar otro más Que se joda Estoy aquí Para hacer esto Vamos a hacerlo Al parecer Me está tirando Para acá abajo Tengo que doblar Algo Algo va a estar aquí No sabemos Qué onda Pero todo es Muy oscuro Y con lo que está sucediendo No es muy bueno Ahora mismo Pasó un hombre Con la cara destruida No sé si fue que Le metieron una paliza O se enredó a pelear Con alguien O se cayó En algún lado Sangre Monedas Bueno Es un lugar Donde tú no quieres estar Oh Cosas raras Pegadas en mí Vamos a Tengo que Subir por ahí Subo por ahí Ven Yo tengo que ir ahí Ahí Todavía me falta Un poquito más Pero parece Una estructura Abandonada Qué carajo Lo que What the fuck What What Miren A dónde me ha traído Esto Miren esto Gente Miren a dónde Me ha traído Esto Wow No puede ser 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 Super interesante Está cerrado Wow Así que hay que buscar En el área Pudiese ser esto Pudiese ser esto Bueno La intención Era fuera De lo común Definitivamente Esto está Fuera De lo común Pero yo no lo conozco No lo conocía Pero vamos a seguir buscando A ver A ver Qué tal Tal vez Algo Encuentré Algo Oh Miren esto La gente Viene y marca Ahí todo Qué cool Qué carajo Un hongo Qué carajo Es eso Miren eso Gente Tiene un tornillo Qué sé yo Se lo pueden ver Ahí Entonces aquí Quiero enfocar Miren el tornillo Ahí Como un muñeco O algo así Un juguete Es un muñeco Ok Esto Es un poquín Raro Y después Y después Aparece En donde Está este lugar Que no sé Qué carajo Es un fuerte O whatever De verdad Que todo Está fuera De lo común Aquí Mucho 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 Gente ¿Qué pasa? Miren esto gente Holy sh** What the f**k Miren esto Miren esto Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Esto me lo llevo también Oh, ahí se escucha alguien Puta Se ve alguien caminando por ahí Qué carajo Me voy Me voy Ay, puñeta Ay, puñeta Vamos Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Vamos Quiero marcar aquí Un punto para llegar a mi casa Salir de aquí De este punto Parque De verdad Oh my god Venía alguien Venía alguien En los arbustos Oh dios No puede ser conciencia Que de verdad no puede ser Oh dios Ok 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 No tiene que hacer una estupidez Pero es la única manera de puesta al camino Sinceramente es la única manera de puesta al camino para acá Así que me voy a tener que meter Por acá Oh dios santo No No Nieto Ok Ok Por acá puedo cortar camino más rápido Ok Ok No creo Buena idea Pero tengo que hacerlo Va a llegar a un brazo Si Si Oh 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 Ok Ok Sigo por acá Sigo por acá Llego a la carretera Creo que por acá Creo que puedo llegar a la carretera por acá O por acá Vámonos por acá Creo que puedo llegar por acá Por acá Por acá Llego más rápido Ok 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 Gente Hay unas personas que estaban en el camino Se veían bastante sospechosas Se veían bastante sospechosas So Por acá Y bajo por acá Hay una persona que me está siguiendo Vamos a bajar más rápido Hay unas personas que me están siguiendo Por acá Por acá Por acá Oh my god No Oh Oh Shit Allá no viene Estaba siguiendo Yo me desvigué Oh Shit Ok Se siente frío Quiere decir que hay agua aquí cerca Hay más personas por aquí Oh my god Ok gente Llegué a un área Se me apago aquí la cámara Pude cambiar la batería Hay gente alrededor Pero no sé dónde estoy Esto me da más seguridad Pero hay algo que estoy siguiendo Estoy solo aquí Ahora se fueron las personas Que estaban Arrededor mío Necesito salir de aquí Conmigo Ok 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 Oh man Oh shit Oh man Oh shit No me vi las personas ahí Ok Ok Estoy entrando aquí Ok Oh Muñeca Tenía una persona Que estaban persiguiéndome Que estaban corriendo cuando me vieron Por eso yo salí corriendo, y me metí por diferentes caminos, y básicamente me perdí. Al parecer, ya no me están siguiendo. Quiero llegar ahí arriba. Ya me siento un poquito más seguro. Salí, salí de ese bosque. Y bueno, fue muy estresante, fue horrible, no sé. No sé ni cómo explicarlo, sinceramente. Todavía estoy con la persi mirando. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. En mi otro canal, voy a subir lo que encontré haciendo el randonautica. El link va a estar ahí debajo, en la descripción de mi otro canal, que sería ProcruiseJTV. Ahí pues, vamos a ver con más detalle, yo les voy a enseñar con más detalle lo que encontré. Sinceramente no he tenido el tiempo, ni lo he hecho. Está todo en la mochila. Así que, lo que ustedes vean, yo por primera vez lo voy a estar viendo también. Así que, este... No sé ni qué pensar, sinceramente no sé ni qué pensar. Nunca me esperaba eso. Bueno. Gente, si ustedes no se han suscrito al canal, suscríbanse en este momento. Dejen que haré ese like. Recuerden también dejar su comentario. Recuerden seguirme en las redes sociales. Me pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook como BruceJTV. Si quieren la mercancía oficial del Casa Fantasma, pueden entrar al link que está allá debajo. BruceJTV.com Ahí consiguen la mercancía oficial del Casa Fantasma. Hey, una cena Patreon. En Patreon.com me pueden conseguir como BruceJTV. Así que yo me voy despidiendo de ustedes. Será hasta la próxima. Peace out. ¡Suscríbete al canal!